Desde el inicio de su gobierno en Culiacán se implementará un novedoso esquema para optimizar el recurso público en obras y servicios que la ciudadanía de las colonias, sindicaturas y rancherías demande. Así lo expuso el candidato ganador a la alcaldía de Culiacán, Jesús Valdés, al asegurar que es importante darle voz a la gente y trabajar de manera coordinada con los organismos civiles y dependencias del gobierno estatal y federal. Dijo que es importante fortalecer la estructura municipal y modificar los planes de desarrollo que sean necesarios, darle viabilidad a los programas del municipio, pues señaló que la población de las sindicaturas y comunidades tendrán el apoyo de su administración. Destacó que habrán de modificar la estructura de Catastro para ampliar el número de claves que deben cubrir su impuesto predial. Primero que nada tenemos que hacer una reestructuración de lo que es Catastro, no para incrementar el porcentaje de lo que tiene que ver la recaudación, sino que realmente podemos hacer una base que todo mundo realmente esté dentro de ella y que todos los mundos tengamos esa posibilidad posibilidad de aportar lo justo, lo necesario para el municipio, pero que también se ha regresado en gran medida este recurso que se ingresa. Imágenes edición de Lorenzo Bastida, reporta en las noticias Víctor Rochil.